Para abrir las compuertas y toda esta juventud venga a compartir, nosotros tenemos, fíjense, yo he anunciado 2 millones, 2 millones 829 mil 520 estudiantes universitarios, una población de 27, 28 millones de habitantes, y va creciendo la escolarización, por ejemplo, hoy está cumpliendo 5 años la creación de la Universidad de las Ciencias de la Salud, aquí está su rector, el ministro del Poder Popular, doctor Carlos Alvarado, querido compañero. Yo estoy seguro, nosotros tenemos miles de estudiantes, ¿cuántos miles tenemos en la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez? Es una de las 55 universidades creadas por la revolución bolivariana, de educación pública, gratuita y de calidad. Y de calidad. La creé hace 5 años. Y ya tiene 40 mil estudiantes, la Universidad de las Ciencias de la Salud, entre pregrado y posgrado. ¡Naguara! ¡Naguara! Si el Fondo Monetario Internacional quiere saber, si Lenín Moreno quiere saber cómo se gobierna haciendo mucho con poco e invirtiendo la riqueza nacional para atender y satisfacer las necesidades de un pueblo, que vea en la revolución bolivariana cómo se garantiza la educación pública, gratuita y de calidad. A los niños, a la juventud, a todo el pueblo, en la educación inicial, en la educación primaria, en la educación secundaria, en la educación universitaria. ¿Cómo podemos distribuir la riqueza? Y en tiempos de guerra económica, nunca falta el recurso para abrir nuevas aulas de clases, para abrir nuevas carreras, para atender a quien necesita educación. La educación es columna vertebral de un país. ¿Cómo le van a quitar los recursos al Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional quiere imponer en América Latina su modelo excluyente, generador de miseria, generador de pobreza, su modelo oligárquico, que beneficia el capital a los multimillonarios y dejar de lado a los pueblos. Por eso el pueblo de Ecuador está en las calles, no es por Maduro, es por sobrevivencia, es por resistencia, es rechazando al Fondo Monetario Internacional. Por eso el pueblo de Ecuador está en la calle, rechazando al Fondo Monetario Internacional. Y a su modelo capitalista salvaje, a su modelo excluyente, a su modelo excluyente, esa es la verdad. Ayer salió el presidente Lenín Moreno a decir que lo que está pasando allá es culpa mía. Que yo hay que muevo mis bigotes y tumbo gobierno. Así dice Lenín Moreno, yo estoy pensando que el próximo gobierno puedo tumbar. Con los bigotes, mira. ¡Súper bigote! Yo no soy Superman, yo soy súper bigote, mira. ¡Pum! Cae el gobierno. Ya nosotros vivimos eso. Nuestra generación, ustedes no habían nacido, muchachos, hermanos de África, de Brasil, de Palestina. Queridos muchachos, los quiero mucho, los queremos mucho. Ustedes no habían nacido. Ustedes, queridos muchachos, venezolanos, muchachas, y a nosotros nos tocó Aristóbulo. Aristóbulo fue protagonista del 27 de febrero del 89. Era diputado. Y le tocó hablar por el pueblo en el Congreso de la Cuarta República y hablar por el pueblo. Nos tocó vivir eso. Ayer yo vi a Lenín Moreno fuera de la realidad, totalmente desubicado, totalmente desubicado, rodeado de asesores que le dicen, no, usted es muy bello, presidente, usted lo está haciendo muy bien, siga adelante, usted sí es valiente, presidente. Valiente para quitarle los beneficios, los derechos sociales a un pueblo. Valiente para traicionar a un pueblo. Valiente para entregarse al Fondo Monetario Internacional. Si usted, señor Lenín Moreno, quiere ver la realidad, eche para atrás ese paquete económico y dialogue con el pueblo de Ecuador. Dialogue con los campesinos, con los obreros, con los indígenas. Ahora, ¿y qué soy yo? Super Maduro. ¿Ustedes quieren ver? Ya, ya, corre. Corre, corre. Super Maduro por el mundo. Frente a Superman. Super Maduro. Super Bigote. ¿Cómo se dice en inglés Super Bigote? Esa cámara, vale, que pongo esto aquí y no ponen la cámara, no te digo yo. Pon la cámara cerca, mi compadre. ¿Quién dirige la cámara aquí? Uribe. Frente a Superman y el Fondo Monetario Internacional, Super Bigote. ¡A la carga! 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 Son dos modelos, el modelo del Fondo Monetario Internacional que le quita los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a los pueblos, el modelo del Fondo Monetario Internacional que privatiza todo, el modelo del Fondo Internacional que prioriza las cuentas bancarias y los intereses de los multimillonarios, de los ricos y empobrece a la mayoría. Y los modelos humanistas, nacionalistas, progresistas que se levantaron y se levantan en América Latina donde la revolución bolivariana va adelante a la vanguardia. Son dos modelos, dos modelos. Y en Venezuela el pueblo ha decidido claramente por el modelo constitucional, humanista, bolivariano, cristiano del siglo XXI. No, el socialismo del siglo XXI. Y ha decidido una y otra vez. ¿A través de qué? De los votos. A través de la voluntad popular. Son dos modelos que están en... Quien quiera comprobar el fracaso del modelo capitalista salvaje que el imperialismo norteamericano impone a través del Fondo Monetario Internacional, no tiene que estudiar qué pasó en los años 90. Ya no lo tiene que estudiar, muchachos. No solamente tienen que estudiar qué pasó en los 90, en América Latina y el Caribe, la década perdida. Pónganse a estudiar qué ha pasado en Argentina, en Ecuador, en Brasil y cómo están destruyendo el aparato económico, la vida social de nuestros pueblos. ¿Quién es el responsable? El Fondo Monetario Internacional. Pero ante Fondo Monetario Internacional surge una fuerza. Los superpueblos. El superpueblo. Ese es el verdadero super que hay en América Latina y el Caribe. El superpueblo.